El pastor Carlos Alfaro, pastor y capellán, presidente del ADMED. Él está aquí con nosotros, el cual nos hace muy feliz por compartir con él este momento tan especial. Bienvenido, pastor Carlos Alfaro. Amén. Muchísimas gracias, capellán. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos los capellanes uniformados presentes en este precioso día. Acá en Paraguay tenemos un cielo abierto con una temperatura aproximada a los 35 grados aproximadamente. No hace tanto calor, pero tampoco nos hace tan fresco, así que tenemos un agradable ambiente. Yo no sé cómo está ahí en Bogotá, pero acá está muy lindo el cielo, así que agradezco a Dios por esta oportunidad. Hay un tema precioso que me pidió el capellán Uber con su amada esposa para poder desarrollar. Y para mí es prácticamente contar lo que estamos viviendo nosotros en vida y desarrollar el material que vamos a estar tocando a partir de ahora. Así que, por lo tanto, vamos a entrar directamente en el material para no quitar mucho tiempo. Y antes de eso yo quisiera agradecer a Dios, quisiera orar y pedirle al Espíritu Santo que nos esté gobernando, nos esté guiando y nos esté hablando por sobre todas las cosas. Más que ustedes, yo también pueda estar recibiendo esta enseñanza que él permita. Así que donde está, puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracia, te damos gracia por esta oportunidad, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú puedas obrar en enseñarnos, en guiarnos, en ayudarnos a poder entender cuál es el camino y el conducto correcto, Padre Celestial, para poder avanzar venciendo las dificultades que se nos presenta en este mundo y en el ministerio. Bendice a todos los presentes y a todos los que se van a sumar y bendice a la mesa directiva de la Asociación de Capellanes Uniformados en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, venciendo dificultades, ¿cómo el capellán puede ir venciendo las dificultades? Si yo preguntara en esta sala cuánto han tenido dificultades en su vida y en su ministerio, me imagino que muy poco responderían porque casi la mayoría, según me informaron, en esta sala no tuvieron dificultades en su ministerio y en su vida. ¿Quién no tuvo dificultad, verdad? Así que cada día, desde el momento en el que nosotros hemos nacido para el Señor, hemos decidido trabajar para el Señor, desde ese momento ya empezó la guerra y empezaron las dificultades. Y las dificultades son las que a veces quieren llevarnos a producirse aflicción en nuestra vida. Entonces, nosotros tendríamos que identificar, para poder ver cómo ir venciendo las dificultades, tendríamos que ir viendo cuáles son las dificultades que se podrían presentar. Ir mirando, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro ministerio como capellanes, cuáles son las dificultades que atravesamos en la vida, que atravesamos diariamente y que podría, ¿verdad?, de repente, tener una intención de querer apartarnos de nuestro ministerio, al cual fuimos llamados. Entonces, yo quiero avanzar con las dificultades, podríamos tener, si ustedes tienen algo para ir anotando de repente, hasta tanto que yo pueda conectar, se pueda conectar a mi computador y puedan enviar, puedan mostrar a la pantalla. Pero no obstante, si no llegamos a entrar en eso, yo les voy a enviar los materiales al capellán Uber y él va a compartir con ustedes. Así que, las dificultades que encontramos en nuestro ministerio y como capellanes son muchísimas, son muchísimas. Acá en Paraguay, nosotros estamos atravesando varias dificultades, pero nos hemos dado cuenta que esas dificultades son oportunidades. Así que, si usted tiene anotado algo, o para anotar algo, anote ahí, las dificultades son oportunidades. Así es que, hay muchas dificultades que vamos a estar atravesando en la vida. La palabra dificultad, o la palabra dificultad, viene de la palabra difícil. Y yo también lo aplicaría en una palabra compuesta, compuesta, originado en la palabra déficis, facultad. O sea que, falta de cultura. Solamente eso, y por qué, por qué, por qué, por qué lo estuve llevando así. Las dificultades que se nos presenten en la vida o en el ministerio, quizás, automáticamente tenemos que entender nosotros que conlleva en sí una falta de cultura. ¿Por qué? Porque si yo llego a ponerle cultura, que es conocimiento, se vuelve fácil y se vuelve solución. Es una palabra embarazada como para dar a luz. Hay algo adentro encerrado cuando se te presenta una dificultad. Es una palabra, es un momento embarazado que tiene que dar a luz algo, pero tenemos que encontrar la clave. El conducto correcto como para poder avanzar y vencer esas dificultades. El mundo sencillamente te enseña que las dificultades es para retroceder y buscar algo más fácil. Pero sin embargo, un capellán, un siervo de Dios es diferente. Cuando se encuentra con una dificultad, se encuentra con una oportunidad. Se encuentra con una situación embarazada como para dar a luz algo grande. Se encuentra con una falta de cultura que al ponerle conocimiento y cultura se vuelve fácil y puede arrojar la solución. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces avanzamos. La palabra dificultad entonces conlleva en sí, proviene del latín dificultad. Y significa cualidades de requerir muchos esfuerzos. Primeramente, encontraremos dificultades y cuando atravesamos dificultades ya va a pedir algo de ti. Si no conoces, si no tienes la cultura, si no conoces lo que es la situación y las dificultades en las que estás atravesando o presentándote, muy probablemente no puedas lograr vencerlo. Pero si conoces, si tienes solamente la cultura y el conocimiento, el entrenamiento, por decirlo así, no habrá dificultades que no pueda vencer. Vas a poder avanzar porque con un esfuerzo se puede lograr. Y sabemos que en la Biblia la palabra de Dios nos exhorta a que nos esforcemos y seamos valientes para poder definirnos y salir sobresaliente en las dificultades que se nos presenten en la vida. La pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que atraviesa un capellán o que podría estar atravesando un capellán? Primero, primero tenemos que entender de que un capellán, ¿qué es? Ustedes tienen mejor definición de lo que es capellanía. Nosotros hemos aprendido de ustedes, de sus maestros, de sus mentores. Entonces, el capellán es el brazo extendido de la iglesia. El capellán es el brazo extendido de la iglesia que sale de las cuatro paredes. Y nosotros aquí en Paraguay manejamos justamente la palabra cultura. Cultura, o sea, los capítulos contienen cultura. El capellán visita capítulos con cultura. Entonces, es importante entender que un capellán se va a encontrar con muchas dificultades en las culturas y en los capítulos en los que están sirviendo. Un capellán hospitalario, un capellán de un capítulo hospitalario, va a encontrar cultura dentro de ese capítulo hospitalario. Y dentro de esa cultura va a encontrar diversidad de dificultades, diversidad de problemas, diversidad de aflicciones. Y el capellán es el que tiene que estar aspirando todo eso, conllevando con el Señor. Y si el capellán no entiende y no está bien preparado, muy probablemente todas esas dificultades se somatice en la vida de él y pueda ocasionar una pérdida, inclusive hasta ministerial. Un retroceso, en vez de avanzar, un retroceso. Y no solamente retroceso, sino muchos perjuicios. Porque el enemigo no se quedará con los brazos abiertos. ¿Cuáles son las dificultades que podamos encontrar en las culturas? Manejamos bien que el capellán es un brazo extendido de la iglesia, que sale de las cuatro paredes y va en las culturas. Yo no sé cómo ustedes llaman ahí, capítulo hospitalario, capítulo carcelario. Y cada capítulo contiene en sí su cultura. Entonces, dentro de esa cultura, para explicarle bien un poco, para especificarme un poco más, dentro de esa cultura hay diversidades de dificultades. Las dificultades de un capellán que puede encontrar o que podría encontrar en una cultura puede ser, primero, económico. Estamos en un tiempo muy difícil, en donde muchos han perdido su trabajo, muchos están no pudiendo acceder a medicamentos en el ámbito hospitalario, hay cirugías en fila. Un capellán se va a encontrar con infinidades de personas que quizás están en lista de cirugía, no están pudiendo por cuestiones económicas, porque tienen que conseguir ciertos medicamentos, han perdido trabajo, montones de dificultades. Estoy hablando en el ámbito exterior del capellán. Estoy hablando en el ámbito exterior del capellán. Ahora, después vamos a llegar a lo que es las dificultades internas del capellán. Estas son las dificultades externas, ministeriales del capellán. Puede encontrar dificultades económicas, puede encontrar dificultades familiares. Un capellán puede encontrar exteriormente dificultades familiares, y tiene que solucionar eso. Dificultades emocionales. Y otras tantas que ustedes, me imagino, tienen en mente bien definidas las dificultades como capellanes que ustedes enfrentan cada día en su capítulo, en su trabajo y en sus ministerios. Dijimos que cada capítulo conlleva en sí un lenguaje. Un lenguaje. Entonces, para que nosotros pudiéramos entender, estamos hablando de la parte exterior, no de la persona del capellán, la parte exterior, ministerial, para que nosotros podamos entender y cómo darle solución a esas dificultades de la gente, como capellán nosotros, tenemos que hablar el lenguaje de ellos. ¿Me siguen? Entonces, si tiene algo para anotar, voy a anotar. Yo debo de hablar el lenguaje de ellos, de los capítulos, para que yo pudiera entender. En el ámbito carcelario o penitenciario, tiene un lenguaje. Nosotros, yo por eso le dije que esta materia o este punto que vamos a estar desarrollando, que estamos desarrollando, venciendo las dificultades, yo diariamente lo vivo y de lo que estoy viviendo prácticamente lo estoy compartiendo con ustedes. Y de paso estoy aprendiendo también. En el ámbito penitenciario, en el ámbito carcelario, por ejemplo, hay un lenguaje. Hay montones de dificultades adentro, pero hay un lenguaje. Y si se llega a hablar ese lenguaje, se puede obtener más fácilmente el resultado. Se puede vencer más fácilmente las dificultades. Como, por ejemplo, en el ámbito económico, dentro de una penitenciaría, si yo voy y hablo el lenguaje de ellos, ¿qué lenguaje tienen? Y bueno, hay lenguajes como en las castrens, en la policía. Acá en Paraguay, por ejemplo, se utiliza el lenguaje arma. Arma, es más fácil conectarte con un oficial militar utilizando su lenguaje que utilizando nuestra cultura y nuestro lenguaje como ministro de la iglesia. Entonces, también en las cárceles hay lenguaje en el que nosotros vamos a entrar y aprendemos el lenguaje de ellos, no para convertirnos a ellos, sino para rebajarnos hasta ellos y de ahí levantarle a la altura en el que Cristo quiere que ellos se sienten. Es por eso que el Señor, cuando descendió de la cruz, cuando fue y murió en la cruz, dice que Él descendió hasta el mismo Seol con el fin de arrebatar la llave a Satán. ¿Dónde Satán tenía la llave? Ahí en el Seol. Y si el Señor no se bajaba hasta ahí, Satán no le iba a dar la llave. Alguien tiene que bajar para arrebatar la llave de Satanás. ¿Me siguen? Entonces, las dificultades que la gente están atravesando, las dificultades que la gente están quizás pasando, necesita que un capellán entienda su lenguaje, necesita que el capellán se baje hasta el lugar y hasta el lenguaje donde Satanás tiene su llave atado ahí en su vida, en su economía, en su familia, y en sus emociones quizás, y le arrebate esa llave y le levante a esas personas para que pudiera esa persona entendernos a nosotros. Porque el objetivo de la capellanía, y yo sé que en Colombia vivimos en un mismo espíritu, nos conectamos por eso con el capellán Uber y con la capellán también, su amada esposa, el objetivo de la capellanía no es solamente lucir estos uniformes, aunque demasiado lindo nos queda lucir estos uniformes. El objetivo de la capellanía es verdaderamente rebajarnos hasta el último nivel de la gente, salir de las cuatro paredes de la iglesia y poder levantarlo hasta la presencia de Cristo. Para que nosotros pudiéramos ser una herramienta de poder salvar a la gente y sacarle de las dificultades a esas personas. Entonces, es muy importante entender que más allá de que nosotros mantenemos una identidad a través del uniforme, porque el uniforme nos da una identidad, que hay una institución, que hay algo serio, que hay algo que se está llevando adelante, pero nunca olviden como capellanes que ustedes fueron llamados, que nosotros fuimos llamados como para poder rescatar a la gente de sus dificultades para poder llevarlo a la presencia de Cristo. Entonces, eso es muy importante entender. Dentro de esos lenguajes hay prácticas que se llevan a cabo. Dentro de los capítulos estamos hablando de la parte exterior del capellán, el ministerio de un capellán con dificultades. Hay prácticas, hay creencias. ¿Cuáles son las dificultades que un capellán va a ir atravesando o va a ir encontrando? Prácticas de la gente, prácticas del gobierno, prácticas quizás de la comunidad, prácticas que llevan a cabo en su barrio. Usted como capellán se va a encontrar con prácticas de la gente. Segundo punto, costumbres. Vamos a encontrarnos con costumbres porque lastimosamente los hijos de Dios por miles y miles de años nos hemos dormido y hemos dado a Ilonia que gobierne el mundo aunque también se tenía que cumplir las profecías. pero acá como capellanes en Paraguay nuestra oración y más que nuestra oración nuestra acción es que ya no queremos autoridades que no tengan el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces estamos definidos en eso. El mundo evangélico acá en Paraguay está definido en eso que en las próximas elecciones tenemos que levantar autoridades conforme al corazón de Dios y yo sé que también tu oración en Colombia y en el mundo entero es así. ¿Por qué? Porque nos encontramos con prácticas que no benefician a la nación. Nos encontramos con creencias que no llevan la bendición más que el retroceso de una nación. Nos encontramos con costumbres que no lleva adelante a una nación ni a la familia sino que lo que hace es alejar más de Dios de la fuente y así de infinidades de cosas en el que se encuentra un capellán. Pero mientras tanto tenemos que convivir dentro de estas. Tenemos que saber movernos dentro de estas hasta tanto que levantemos y podamos nosotros sentar gobierno. Mientras tanto tenemos que definir. Mientras tanto tenemos que saber vivir sabiamente dentro de estos lenguajes. Entonces el ministerio de un capellán con dificultad podría ser económicas, familiares, emocionales y otras tantas dentro de un capítulo con lenguaje. ¿Cómo podemos dar soluciones a esa gente como capellán? Primero hablar su lenguaje, entender su lenguaje para poder conectarnos con ellos. En segundo lugar tenemos que entender que dentro de esos lenguajes dentro de esos capítulos y del lenguaje vamos a encontrar prácticas, creencias, costumbres y hasta tanto que nosotros levantemos hombres y mujeres de Dios verdaderamente. En nuestra comunidad tenemos que entender de que tenemos que saber convivir y por sobre todo movernos sabiamente sin perder los principios y valores del Señor dentro de esas dificultades que se nos presentará en nuestro ministerio como capellán. Ahora bien, dijimos que las oportunidades, perdón, dijimos que las dificultades son oportunidad para un capellán. Ahora bien, ¿qué produce las dificultades? ¿En el mundo qué produce? En el mundo las dificultades producen aflicción. Pero en Cristo como capellanes cuando entendemos que la dificultad es una oportunidad produce nosotros confianza. En Juan capítulo 16 versículo 33 Juan 16 33 Sé que lo tenés en la mente en el corazón y en la punta de la lengua este capítulo y versículo y dice el Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primero, paz. Las dificultades generalmente producen aflicciones cuando no entendemos pero cuando entendemos tendremos paz y la paz traerá confianza a nosotros. Amén. Entonces, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz dice el Señor y cuál es la paz en el nombre de Jesús. Dice en el mundo tendré aflicción pero confiad que yo ya he vencido al mundo. Esta palabra yo quiero que hoy quede impregnada en tu corazón en mi corazón para que cuando nos encontremos con algunas dificultades podamos nosotros entender de que esta palabra se escribió con el tinte del Espíritu Santo. Dice que tendríamos dificultades en el mundo que tendríamos dificultades y que podría haber aflicción pero no tiene que producir más que paz y confianza para que nosotros podamos entender que las dificultades no es otra cosa más que una oportunidad para desarrollar nuestro potencial. ¿Entienden? En Hebreo capítulo 11 versículo 2 encontramos una una galería de hombres y mujeres de fe si va conmigo al libro de Hebreo vamos a encontrar que hay una galería de hombres y mujeres con fe que están ahí históricamente pero que ellos atravesaron para poder estar ahí ellos atravesaron dificultades como tomaron esas dificultades es el punto como tomar esa dificultad estamos entrando ahora en el que en el conflicto interno que podría atravesar un capellán en las dificultades internas del capellán primeramente yo le hablé del ministerio del capellán ahora yo quisiera ir hablándole de lo que nosotros podríamos desarrollar o enfrentar dentro de nosotros mismos como capellanes las dificultades que podrían haber dentro nuestro eso es importantísimo anotar porque si nosotros no vencemos nuestras propias dificultades no podemos darle solución a nuestras propias dificultades entonces no podríamos nosotros ministrar las dificultades ministeriales que se nos podrían estar presentando entonces primero es importante entender que Jesús ya venció por nosotros él nos aclaró que habría dificultad que habría aflicción que podría haber muchas cosas que un capellán puede estar enfrentando pero por sobre todas las cosas dice el señor que tengamos paz primero tiene que tener paz y confianza porque él ya venció y esas dificultades no es tu fin no es tu fin sino que es una circunstancia o una plataforma que el señor podría estar usando para poder desarrollar tu promoción y cumplirse lo que dice en hebreo capítulo 11 versículo 2 hebreo capítulo 11 versículo 2 dice que por la fe o por la confianza ellos alcanzaron amén dice es por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción porque por ellas alcanzaron buen testimonio suraya la palabra testimonio alcanzaron la palabra alcanzaron conlleva esfuerzo en sí la palabra dice que hubo esfuerzo cuando estas personas pudieron llevar su nombre para que alguien a través del Espíritu Santo escribiera y hoy tuviéramos en mano la historia de ello vemos que ellos tuvieron dificultades en su ministerio dificultades pero ellos vencieron ministerialmente porque ellos también vencieron primeramente internamente en la confianza y en la paz en la confianza y en la paz porque quiero definir contigo que es paz que es paz colosense capítulo 3 versículo 17 dice y la paz de Dios perdón gobierne nuestro corazón corazón entonces y la paz de Dios gobierne colosense 3 15 y la paz de Dios gobierne vuestro corazón entonces ¿qué es la paz? la paz la paz es el gobierno de Dios y si usted se encuentra con una dificultad y se desespera estamos hablando internamente ahora como persona como capellán se encuentra con una dificultad y se desespera y busca manera de poder solucionar con atajos procesos en la vida que estamos pasando disciplinas ciertas circunstancias en la vida de un capellán y se desespera lo primero que usted va a sacar de su corazón es la paz esa dificultad podría expulsarle a la paz y nosotros necesitamos de esa paz porque dijimos que la paz es el es el gobierno de Dios y si Dios gobierna en nuestro corazón nada puede ir mal aunque aparentemente en el presente estén malas cosas nada puede ir mal yo he aprendido eso en todos estos tiempos desde que empecé la capellanía acá en Paraguay desde que empezamos mejor dicho la capellanía acá en Paraguay hemos atravesado montones de dificultades ministerialmente internamente económicamente pero desde que entendí que la paz de Dios es el gobierno de Dios en mi vida desde ese momento nunca una dificultad me produjo aflicción me produjo desesperación más que yo confié en el Señor y dejé que todas las cosas caminen conforme al tiempo y la voluntad de Dios estos varones volviendo a Hebreo 11 estos hombres y mujeres que están en la galería de la fe tuvieron dificultades atravesaron montones de valles de sombra y de muertes pero ellos no negaron su fe no negaron a esa paz ellos abrazaron esa paz que es el gobierno de Dios en su vida y Dios gobernó y aunque terminaron muertos hoy están escritos en el libro de la vida en el nombre de Jesús su nombre y sabemos que ellos dicen en Hebreo 11 2 lo que leímos alcanzaron alcanzaron se esforzaron se esforzaron alcanzaron testimonio los hombres y mujeres que me están escuchando que me están prestando sus oídos y para la gloria de Dios están abriendo su corazón quiero decirle que es el tiempo muy puntual y especial nuestro porque en nosotros está el cambio para el mundo porque si nosotros no entendemos esto prácticamente la última esperanza se perdería ustedes fueron llamados a este ministerio ustedes fueron capacitados a este ministerio y Dios confió en ti confió en mí para poder poner no solamente un uniforme sino poner su espíritu su ministerio en nosotros para que nosotros en este tiempo podamos salir de las cuatro paredes de la iglesia y podamos llegar a las instituciones venciendo primeramente nuestra dificultad en casa en esta pandemia en la escasez que quizás hemos pasado pero ustedes se dieron cuenta más de uno que me están escuchando que no murieron de hambre que no les faltó aunque aparentemente estuvo limitado pero no les faltó que sigue en pie que sigue vivo que sigue viva y estás participando de un congreso internacional eso significa que las dificultades que hemos atravesado ha desarrollado en nosotros un potencial una oportunidad de desarrollar algo grande y hoy entendemos que venciendo esas dificultades a través de la paz y del gobierno de Dios nosotros somos la solución para el mundo para el gobierno entonces el capellán para vencer su dificultad interna debe de primero mantener la paz si tiene para anotar anótalo ¿por qué? porque la paz es el gobierno de Dios Dios ya venció por nosotros ¿por qué tenemos que preocuparnos? hay un cheque a tu favor hay un boleto a tu favor que tiene tu nombre y nadie va a poder borrar eso aunque alguien se meta delante tuyo en la fila y quiera llegar mucho antes que vos a entrar para el vuelo no tenés el porqué de desesperarte aunque te toque último porque hay un boleto que tiene tu nombre las dificultades podrían ser internamente en el que las personas quizás hablen mal de nosotros no dejen de lado engaño quizás indiferencia todas esas dificultades se atraviesan en nuestra mente delante de nuestro pero la paz que tenemos que mantener es que sabemos que hay un boleto en nuestro nombre un boleto que está ahí diciendo nuestro nombre entonces esa paz va a ser el gobierno de nuestra vida la confianza es que nosotros ya hemos vencido a través a través de nuestro Señor Jesucristo nuestro capellán principal Uber si me avisa qué tiempo tengo entonces quiero entrar prácticamente en la última parte de esta sesión y después ver qué tiempo me queda para poder desarrollar más o no siempre es importante puntualizar esa parte también y también preguntarle a quién me está dirigiendo el último punto y la última parte de esta enseñanza y de esta conferencia que traigo es que con qué intención hacemos todas las cosas porque las intenciones definirá el éxito o el fracaso de nuestro emprendimiento y en estos tiempos hay hombres y mujeres yo sé que en los capellanes ninguno pero hay hombres y mujeres que me llaman poderosamente la atención pareciera como que delante de su hermano sonríe pero la intención de su corazón no coincide con su boca te da un saludo te bendice pero al cortar en su corazón está regañándote entonces yo encontré que el éxito a nuestras dificultades es que nuestro corazón coincida con nuestras altitudes con lo exterior de lo que hacemos en hebreo capítulo 4 versículo 11 hebreos 4 11 y 12 dice que nosotros servimos a un Dios amén hebreo 4 perdón 4 11 servimos a un Dios a que amén a un Dios que escudriña que escudriña que las intenciones hebreo 4 12 hebreo 4 12 me expresé al revés hebreo 4 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada del fijo que penetra hasta partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne disierne que los pensamientos y las intenciones del corazón cómo podemos vencer volviendo al punto nuestro conflicto y nuestra dificultad interna manteniendo la paz pero cómo Dios puede mantenerse en nosotros como gobierno dentro nuestro a través de su palabra diaria ahora bien si yo leo su palabra con un corazón en diferencia con mi hermano con mi hermana y Dios se va y quiere morar en mi corazón y se encuentra con otro inquilino que es producto no del espíritu santo el señor no quiere ser inquilino el señor quiere ser dueño entonces él no va a morar más que vamos a leer la palabra de Dios va a entrar en un oído y va a salir en otro oído pero él no va a morar en el corazón y nosotros como capellanes para vencer nuestras dificultades no está en ti ni en mí porque el príncipe de las tinieblas es más poderoso que nosotros es más fuerte que nosotros necesitamos alguien que pueda vencer por nosotros y ese ya ocurrió hace dos mil años atrás lo que nosotros tenemos que hacer es traer ese gobierno en nuestro corazón y para que pueda permanecer ese gobierno en nuestro corazón yo debo de tener una actitud que concuerde con mis acciones y mi corazón si digo Dios te bendiga en mi corazón te estoy diciendo que Dios te bendiga si digo que te amo en el Señor en mi corazón te estoy diciendo que te amo en el Señor no es para agradar a mi hermano capellana nada más sino que primeramente venciendo mis conflictos internos tengo paz con Dios y con el hermano entonces ahí si va el gobierno de Dios conmigo si va el gobierno de Dios en mí y va delante mío entonces todas las dificultades de los capítulos de los lenguajes en donde yo vaya ya Dios mismo va venciendo no es el mismo capellana el que va a vencer sino aquel que pelea por ti que mora en tu corazón es el que va delante tuyo para vencer estos obstáculos para abrirte puerta y tienes que tener la paz total y la confianza de que tu circunstancia no es tu fin sino es una plataforma para que pueda desarrollar tu potencial ¿entienden? es impresionante en estos tiempos como hombres y mujeres se confunden y pareciera como que tomó la posición de Dios en el que uno ya es más inteligente y puede hacer mejores atajos que Dios porque el camino de Dios es muy largo y yo puedo hacer atajo acá atajo acá así y cuando el Señor te enseña que Él quiere morar en nuestro corazón para poder vencer nuestras dificultades internas y después vencer nuestras dificultades externas totalmente llámese lo que sea cuando entendemos eso ya no nos movemos conforme a lo que la gente nos dice escuchamos analizamos y pedimos una opinión de Dios en todo y luego actuamos con toda humildad delante de Dios hablo y con esto voy concluyendo en varias en varias conferencias yo me he negado porque sencillamente no tenía la autorización no es que haya sido que esa conferencia bueno no era de Dios no no nada que ver sencillamente no era mi momento no era mi oportunidad por lo que yo analizo porque Dios no me había autorizado y por eso yo muchas conferencias había rechazado pero cuando me llama nuestro comisionado capellán uber y me comenta en el momento yo sentí paz y yo dije sí voy a estar entonces los capellanes somos el reflejo de Dios somos representante ministerial de toda una institución en el cielo y aquí establecido en la tierra debemos de entender que para vencer todo conflicto primero tenemos que vencer nuestro conflicto interno ¿cómo podemos vencer? dijimos dos palabras paz ¿qué es la paz? gobierno de Dios confianza que esa dificultad no es tu fin sino una plataforma que algo bueno viene que algo embarazado está ahí como para dar a luz y hay alguien que ya venció hace dos mil años atrás y ese es tu papá y para finalizar quiero que te vayas conmigo y marques bien marques bien salmo 119 versículo 92 este salmo me ayudó pero impresionantemente para vencer toda dificultad recuerda David cuando se presentó enfrente al rey Saúl queriendo vencer a Goliat había una dificultad pero ¿por qué David tenía el coraje de enfrentar a Goliat las dificultades pueden ser Goliat en nuestra vida pero David se fue con toda normalidad a enfrentar a Goliat quien tuvo problemas no era David Saúl era el problema porque Saúl tenía conflicto interno Saúl tenía dificultad interna pero David no David tenía pero vencido él sabía quién estaba con él y Saúl le dijo tú eres un chico tú eres un niño y David que le relata si he vencido anteriormente a leones a oso no fue por mi fuerza sino que estuvo alguien conmigo y este que está enfrente mío esta dificultad está desafiando a ese Dios y no voy a ser yo sino que él va a usar mi vida para vencer esta dificultad entonces David con esa confianza con esa paz con ese gobierno se fue y enfrentó a Goliat y todos sabemos lo que ocurrió y esa dificultad que se presentó a David ¿a dónde lo llevó? lo llevó al reinado entonces el mundo piensa que las dificultades es su fin mientras que el capellán debe de pensar que las dificultades es su oportunidad ¿entienden? entonces Salmo 119 versículo 92 Salmo 119 92 este le va a ayudar bastante mis capellanes en el nombre poderoso de Jesús para poder vencer todo obstáculo si alguien puede decir conmigo ahí si Dios estuvo ayer conmigo lo estará hoy y lo estará mañana el que me ayudó a vencer mi dificultad ayer me ayudará hoy y me ayudará mañana miren lo que dice David si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi dificultad o en mi aflicción yo hubiera muerto si él no hubiera sido mi delicia que es delicia deleitarte de Dios enamorarte de Dios mantener la paz de Dios mantener el gobierno de Dios cada cosa que ves cuando alguien mantiene a Dios en su corazón no hay conflicto interno no hay dificultades que se presente por mucho tiempo ahí sino que va a andar adorando va a andar exaltando al Señor y todas las cosas parece como para bien amén entonces David vivía así él vivía deleitándose de la ley de Dios deleitándose de las promesas de Dios deleitándose de las victorias que Dios le dio en las dificultades en el pasado y dice ese Dios es hoy ayer ayer hoy y por los siglos y el que estuvo conmigo ayer hoy lo estará también y también mañana entonces si tu ley no hubiese sido mi delicia si yo hubiera confiado en mi fuerza las dificultades me van a vencer pero si yo confío en la ley de que Dios cuando yo tenía un año padecía una enfermedad prácticamente incurable pero hoy estoy con ustedes dando una conferencia y pensando nomás en ese tiempo en el que estuve con una enfermedad prácticamente incurable en aquel tiempo y Dios me levantó ese mismo Dios que está conmigo hoy y si se me vuelve a presentar unas circunstancias difíciles yo le diré eres un bebé como dice un profeta ¿por qué? porque en el pasado ya estuvo conmigo en esas dificultades estará en el presente y estará en el futuro esos son los conflictos que tiene que vencer un capellán cuando vence esos conflictos lo puede vencer y lo puede ayudar a la gente a vencer sus dificultades amén si tu ley no hubiese sido mi delicia en mi aflicción ya hubiera muerto que Dios le bendiga en esta tarde preciosa amén muchas gracias mi pastor Alfaro una bendición su su compartir amén le debemos una yo quiero un saludo un saludo un saludo Gracias.